Aquí estamos, pelados. Seguimos en una nueva entrega del choque. Oye, le hice unas modificaciones a unos archivos del juego, porque cachaba que se me cracheaba mucho. Así que vamos a probar cómo andamos. Igual vamos a estar guardando todo el tema. Ya, el tema del cracheo era por algo de... La... El multi-hilo de... La... El core del... El... El multi-core del... Procesador. No estaba muy bien utilizado en verdad, porque por ejemplo este es un juego antiguo. Igual me consume. Voy a hacer una ligera pausa. No estaba grabando weón. Y bueno, me pasa algo muy divertido weón. Veamos si pasa. ¡Eso! Muere de golpe. Y no estaba grabando por si estoy acá. Por si acaso. ¡Está bailando papi! ¡Baila! Y claro, ya no tarda en cargar, po weón. O sea, no quedan 30 cuadros después de esa cama. Espero que sea estable. Hice eso nomás porque el oro me decía que bajara otras cosas. Pero no quiso hacerlo. Uh, pa' acá. A ver, acá hay compadre. Pero tengo un arsenal muy bueno que digan. Así que lo que vamos a hacer, vamos a comprar estas máquinas que nos ayudan. Bueno, vamos a ver si es con cerca o si no vamos a tener que explorar. Bueno, vamos a ver. tampoco lejos creo ¿por qué no era por acá? está, es un camino muy largo acá hay otro super, pero antes vamos... hay que explorar por acá también vamos a explorar obviamente por acá pero lo que necesito es como... municiones, cosas así ¡ahí está! ¡cógela! espero que ese guardaespaldas no fuera un viejo amigo tuyo nada de raza, pandasmas y viento de tu escondrijo ladrón ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ahí está! de eso quiero excelente y ahí acá tenemos la suficiente munición pero pero acá puede pasar algo igual vamos a guardar por los bugs porque eso es lo que pasa con este juego en el 1 en el 1 no me pasó acá sí vamos a ir para allá para el otro me dice que agarre acá al Big Daddy pero tengo la niña mira son españoles no 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 tener mucho daño. Acá a la vez necesitamos atacar a la sister. Así que lo que hay que tener es proyectil que traspase de la medralla. Pobre poder ser bueno. Inopilado. También. Siempre salen de este, así que estamos súper bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí lo que ha avanzado, pelado. Esta es la que necesito llenar. Ahí no acabo. Ah, cagó. Una cara nueva. Tengo una puta cara nueva. ¿Qué cosas pasan? Ya está bueno hacer esto. El paraíso de la confianza. Tengo que seguir revisando la voz de Atlas. Supongo que el acento me sirve de excusa para encerrarme con una botella y contar la pasta. La guerra está en plena. La guerra está en pleno apogeo, chico. La guerra está en pleno apogeo. 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 ¿Por qué vuelve a super conmigo? Ah, no, será alguien en vivo. ¿Dónde está? Eso. Me encanta. Vamos acá. Vamos a poner una de estas. Se aparecen de acá. Y acá... Me van a ayudar. Me van a ayudar. Ahí está. Entonces, como hemos estado, vamos a guardar. Y ahora sí, helado. Vamos a recorrer. Vaya pela. Los ángeles recuerdan a Mami. ¿Quién eres? Lola vencerás cuando te encuentres. ¿Por qué? ¡Black! Nos vemos. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Rondo! Seisor are evolucionados. Ayúdenme nomás Bueno, estás mirando galetas Oye, muere ¿Por qué está tan resistente? Ya, lo bueno es que estaba en un tremendo combate y... No ha explotado Así que funcionó la arregla, hueón A veces se me minimiza esta hueá Vale, a todos tus culiados nomás que tienen la zorra Vale, pelado A veces me quedó ahí nomás Pero igual... Ah, que se quedará ahí A veces no me funciona, hueón A veces no me funciona, hueón A veces no me ha ido recogiendo Buen combate compadre Vamos a comprar munición Por ahora Ahora creo que hago tanto daño con esta Ya, lo voy a mostrar acá Ya, lo voy a mostrar acá Y creo que... No, no lo voy a necesito Espera Exploramos todo el nivel Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Comprar... Munición perforadora A través del Adam Eleanor se convertirá en la hija del pueblo Una verdadera soñadora Enormemente brillante Y muy generosa O lo que diga pelu Da igual sirve Da igual sirve Cuando ascienda Delta Tú y yo Pareceremos perros gruñendo por la placenta No, no, no No, no Guardamos por si explota esto Vaya, eso no me ha... No, vamos a poner los reformas por acá Por acá Por acá ¿Y esto? Vale, está lo que estáis Tengo algo de estos que apañan. Así que ahora no debería tener problemas con esto. Ya, así que... Va. Recolecte, vela. No más que eso. ¡Es mía! ¡La coloco! No vale todo la nada. Vamos, vamos. ¡Vienen los abuelos, chicos! ¡Oh! ¿Hay alguno más pelado? Ya, tenemos todo. Tenemos casi mil gradas por ocupar. ¿Qué es? Hay un random munición por alto. Si viene algo. Creo que la esperamos adentro. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer el combate acá. Y ahí arrancamos para adentro, para acá. Porque estamos... Estamos llenos de aliados. Guardamos. Y ahora va a venir la comadre. Conmigo fuera de juego. Stanley dejó a los seguidores de madre convertirse en animales. Cuando se enteró de que había vuelto, supo que lo culparían. Así que encontró la forma de cerrarles el pico a todos. Y ahora, intento ocultarlo. ¡Eso es! Ahora toda esa mierda del pasado se quedará enterrada. Y Lam ni se enterará. Ven aquí, te he abierto el tren. Pero recuerda, si Lam te coge, ni una palabra. No. No. Delta. Nuestro conflicto de intereses parece estar molestando a Eleanor. Por su bien, he dejado claro a estos hombres que no debes sufrir. Acepto la responsabilidad por la rabia que puedas experimentar antes de tu muerte. La doctora Lam está aumentando la presión, jefe. Regresa a la estación y larguémonos. Todavía. ¡Nos ha visto! ¡A él! Vengan, vengan. No, están las torretas. ¡Oh, lo tengo! ¡Oh, lo tengo! ¡Dame! ¡Puta la wea! Que me cracho igual, weón. Pensaba que se ha... Ha solucionado. Si viene... ¡Puta la wea! Hay que venir la... ¡Siquilla! Que no sé dónde está. Acá queda la zorra. Ahí está. Ok, vengan pa' acá nomás. Ok, vengan pa' acá nomás. De nuevo, weón. Ya, estoy cachando que no puedo poner un combate con tantas torretas, weón. Así que voy a tener que vencer a lo difícil. No va. Así que venga no va. Vamos a poner solo una. Que nos ayude. Está cerca. Aparece ahí. Lo voy a ir. No va. Claro. No va. a la espalda carajo, carajo, que la puta madre muere, 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 ah me quise mala conchetumare puta la weas, no tengo la nada we muere conchetumare ah, brígido, weón, estos bojas reculeados ya no es tan difícil, pero puta la wea como que no pude jugar tranquilo no le saqueo una, puta cuando hay mucho enfrentamiento, que alazo, weón no puedo, hay bugs, hay que, como que tengo que jugar de una forma no maldita voy a guardar, weón, porque no quiero más crash, no tengo munición, yo quería, esta weón que esa wea estaba buscando, apretada al 8, porque en el otro, en el 1, en el 8 la, lanzar poma, la voy a poner puede ser parecida, hijo, si no, , ay lo pego muero, tengo como mobe muero, aquí hay una no lo pego no 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 ¡Ahhh! Me lo di la impresión ¡Ugh! Soy mejor que ellos, lo saben, yo lo sé ¡Vamos a beneficiarme! ¡Ahhh! 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 Parece... ...pon... ...lo que raspasa ... ¡¿Qué? ¿Qué es lo que se hace para afiñar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Vamos a ver? La antes de, pero a ver si explore todo. Puta, este juego igual con esos bugs, vean, como que no... Hay que ir así, como de a poco. Esta es una partida larga. Niña, cuando sé que hay un enfrentamiento va a haber mucha munición. Tengo que hacer algo para que no me colapse. ¡Ah, ah, ah! ¡Estente de la...! Subjeto Delta. Hace años que sé de la traición de... ...de la vida. ...de Stanley, y lo perdoné, pero poniendo en peligro a Elianora ahora, acaba de escribir su destino. ¿Ves? Fue Stanley quien te entregó a Ryan. Él es el responsable de que te hayas convertido en lo que eres. La sala de seguridad ya está abierta, puedes vengarte. Claro, ¿acá puedo matarlo o no? ¡Jesús! ¡Lamme sabía! Y me dejó perder el tiempo con... ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¡Venga, venga! ¡Tío! ¡El tren está listo! ¡Perdóname la vida! Ahí habla. Puedo matarlo si quiero. ¡Perdóname la vida! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Que la me escapó! ¡Vaya! ¡Vale! ¡No me lo esperaba! ¡Va con Chutumaru! ¡Va con la perra! ¡Va con Chutumaru! ¡A la perra! ¡Eso va a ser! ¡Que voy a hacer! ¡Y he oído a algunos! ¡A mucha gente aquí abajo hablando! ¡Algunos de los que conozco! Madre no miente esta vez, Madre. Lo hizo de verdad. A los dos. No va uno más. La venganza no es buena. ¿A quién nos vamos? No estoy sustituyendo las manos, que la hago. Nos vamos, pero quiero ver si me queda alguna. Probablemente sí, de vez en cuando. No vi como otra ranura de... De estas dos balas, para mejorar las generalmente. Vamos, con los bugs, los crasheos, e intenté arreglarlo y que a la zorra igual. Se hace ahí en el tratamiento con muchas balas. Vamos a tener que hacer algo. Ya está, jefe. Última parada. Aquí es donde tienen a Eleanor. Su madre está usando a Adam para llenar de mentes y recuerdos a Raptur a la pobre chica. Cree que la convertirá en una santa. Si no me equivoco, Eleanor está en un lugar muy oscuro bajo la sede de Fontaine. Y para que sigas con vida, hay que encontrarla rápido. No hay nada que hacer nada. Tiene que ver si hay nada que hacer nada. ¡Ya! ¡Ya! Soy grande. Cinco niveles de... Esto quería ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Escociado. Mariano. Mariano. Naves. Sacoceado. Paulo, Uefeno. Escoceado. Escodo. W han, encuentro. enfilamiento. Perro. Perro. Alex Magno? Mierda, tiene que ser Gil Alexander el mismo que dejó el mensaje que estamos siguiendo. Según parece, está como una chota. Está difícil, Juan. Ah, ya. Puta, me equivoqué. Está muy precioso, Juan. Ahhhh. Damn it. Se fue. Ya, se fue. A ver, hay que buscar un plan mío para... Para eso, Juan. ...haha, ha, 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 ha. Gracias, 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 del circuito. Valiu. A ver... Para eso, Juan. ¿Que se puede conseguirla? Más, al revés, usted. No, maldición. Ya, maldición. Vamos Ustedes son mis amigos pero se me pueden buggear también Ok, veo que tengo solo un camino Guardamos por los bugs Perfecto Otra vez que no nos cae Otra vez que no nos cae Iniciando bioestaner Identificando nivel de acceso Identificado sujeto clínico Clasificación protector Designación delta Estado finado Error Actualizando estado Un momento por favor ¿Qué es esto? Mi secretaria responde por ti Delta, eh Eres uno de los antiguos protectores, ¿verdad? Un gran producto, Delta Excelente, duradero Oye, no mires ahora Pero creo que uno de tus antiguos colegas quiere darte la bienvenida a la oficina No way No way No way Designación delta Estado actualizado Vería alfa Me revelada Estaría o no? Escucha, no te muevas vos pelas Que te quiero reparar Tengo el que lejos Ahí si Entonces no puedo moverme Así que eso soy yo Así que eso soy yo Interesante Vamos a ver acá Es que... Es que tu responde a esa venta Un poco padre Hola. Me... me he expuesto a una dosis masiva de Adam. Para cuando oigas esto, habré activado todas las defensas de las instalaciones. Tú, amigo mío, tendrás que atravesarlas y acabar conmigo. Espero que sepas que si hubiera podido hacerlo yo... Ah, una buena noticia. Puedes usar el diario que hay bajo esta pantalla en el detector de voz para entrar en la sala de seguridad. La contraseña es... Agnus Day. Agnus Day. Diga la contraseña para entrar. Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los des... Te he oído. Mi imagen es propiedad de la compañía Delta. Igual que tú, no volveré a permitírtelo. Estas instalaciones pertenecen a la ciudad, a Ryan Industries, hasta que remitan los desórdenes. Aunque es una desgracia haber tenido que tomar estas medidas, debo admitir que es gratificante ver este edificio condenado. Fontaine ha desaparecido, Lam ha desaparecido, o casi. Al fin estoy solo. Solo con mi ciudad. Hay unos gorritos. ¿Qué es? Un zapatito rojo. Guardamos, por si acaso. Quiero llegar al patio de la recolectora. Primero. No diga la contraseña para entrar. Te lo advertí. ¿Cuánto hay que has decaído y la vida parece un asco? Coges el coche y hay un asco. Te falta el canto de un duro para pasar de enalgo. ¡Todo! 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 Acceso delegado. Hable con claridad. Desactivación automática durante 60 segundos. Ah, está bloqueando la cerradura por voz con ese horrible canturreo. Busca alguna forma de sabotear su control de la seguridad del edificio. Delta, no pierdas el tiempo. La sala de seguridad no está a tu alcance. Si de verdad quieres ayudar, hay que fregar los baños. Aquí tienes un par de empleados de ayuda. El tiempo es oro, puto parásito. No te es. ¡No teumnosحos de que no es lo quea! No te acabe. No te acabe. Agrega. Parece que la cárcel fue una bendición. Ryan ha muerto a manos de su propio hijo Pero me interesa mucho más el programa de compulsión instalado en su hijo Codificado como WYK Era una especie de gatillo verbal Que el chico obedecería como una orden infalible En cierta forma, este triste ser Este medio hombre Había escapado del yo Sumamente inteligente Pero sin libre albedrío Con todos sus útiles puntos ciegos ¿Y si hubiera sido adiestrado para defender el bien común? ¿Y si fuera un voluntario? ¿Quierdad los ángeles? Lo quiero Esta, esta Esta Me equivoqué voy Me equivoqué Me equivoqué, es que voy a volver para tener más flas más allá, que tengo arco, que lo quiero distribuir lo mejor Ya, acá estamos Ya, esto, esto, y esto Para volver Ahí está, que venía como otro Vamos a comprar, ya porque necesitamos algunos que nos ayuden Está muy... agilado Veamos que hay, ahora tenemos esto O sea que acá nos vamos a echar un buen dineral Aturdimiento más largo, cárgalo y crearás un relámpago en cadena Ah, va a bañar Y acá Mira, pero al final se me agiliza Sí Cada rayo afecta a más de un enemigo, cárgalo para desencadenar una tormenta letal Y este, y ahí tiene la siguiente A cocinar, cárgalo para desencadenar una explosión Ahora seguimos, compadre Provoca una explosión en un instante Cárgalo para reventar a tus enemigos con una lluvia de fuego Una hue buena Ya veamos que va a ir A ver Esto sonido A ver Esta no la uso mucho Esta va a hacer como necesario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que agregar este. Este no lo tengo. Ya no tenemos vuelta atrás. ¿Dónde hay algo de plasminos? Claro, menta. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Le has ganado una batalla mental a un electrodoméstico! ¡No voy a! ¡No podemos popar, señor P! ¡Eso! ¡Mira! Tengo un segundo ahora. Ahora acá no me da, pero lo puedo piratiar. ¡No lo entiendes! 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 ¡Es que no se hagan hasta la Reports de laclickzzle! ¡Bien! ¡No lo entiendes! ¡Eso es que hay problemas! ¡Ah, no lo entiendes! Quiero ver el mapa Ya lo vamos a dejar hasta acá Tengo que tener cuidado cuando es un combate agilado nomas Y en volar podría como pillar algo para que... Evitar que flote Juego culiao Guardamos Y lo dejamos hasta acá con la voz del picturado Está buena Nos vemos